Podríamos decir que sí, que estamos dispuestas a presentarnos nuevamente como una alternativa, como una opción para la elección del futuro decanato 2020-2023. ¿Qué propuestas se presentan? ¿Cómo están preparando este tiempo de campaña? Bueno, en realidad cuando uno lleva ya un periodo de gestión y justamente estamos haciendo un cierre de ese periodo, en estos momentos casualmente estamos visitando los ocho departamentos para de alguna manera compartir aquellas principales acciones que se han podido llevar a cabo. Claramente tiene que ver con consolidar, fortalecer aquellos proyectos, programas que están enmarcados en lineamientos institucionales que tienen que ver lógicamente con la calidad de la enseñanza de grado, posgrado, la investigación, la extensión, la vinculación, todo ese todo que en definitiva redunda en una formación integral de nuestros estudiantes, ¿no? Una formación integral de calidad. Así que bueno, es fortalecer, creo que la valoración se hace fundamentalmente sobre lo logrado, lo realizado y bueno, proyectar, afianzar en ese sentido los ejes de gestión. Bueno, ya empezaron entonces con estas reuniones, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Algún tema puntual que se esté planteando? El cierre de un periodo de gestión que, bueno, en realidad en el que han participado todos los miembros de la comunidad de la facultad en ese proyectar, en ese hacer y por eso es compartirlo justamente con ellos que son los protagonistas y un poco los actores que nos permiten llevar a cabo los proyectos que delineamos y también compartir algo que se gestó también de manera colaborativa y de manera conjunta que es el plan estratégico de la facultad. A fines del año pasado se aprobó a nivel de consejo directivo y bueno, entendemos que más allá de quienes conduzcan la facultad en un futuro representa una herramienta para la gestión y bueno, fortalecido y de alguna manera compartido por todos los miembros que la componen a la facultad. Vicedecana Marcela Daniele, ¿con qué expectativas están encarando esta nueva etapa comenzando con la campaña para las próximas elecciones? Estamos trabajando con todos los departamentos, con todos los integrantes de nuestra facultad, estamos comentando un poco nuestro informe de gestión, pero también compartiendo qué cosas la gente tiene alguna cuestión para agregar, cosas que le interese para continuar con esta gestión y sobre todo avanzando y acordando en qué tipo de facultad queremos, qué podemos estar ofreciendo al medio, la formación integral de nuestros estudiantes. Nosotros siempre decimos que si bien damos una formación disciplinar de calidad, estamos avanzando en muchas temáticas que son transversales, que hacen a la sensibilidad de los ciudadanos y queremos profesionales que tengan esa sensibilidad y que se inserten en el medio. Entonces estamos trabajando mucho con la gente y estamos teniendo una buena recepción, en mucho diálogo, así que por eso nos vemos como una posibilidad y como una opción para continuar con otro periodo de gestión. Además de hacer foco en esta formación integral de profesional, ¿qué otros proyectos ven como fundamentales para dar continuidad en la próxima gestión? Nosotros tenemos una cuestión fundamental que queremos trabajar mucho con nuestros graduados, nosotros creemos ya en este periodo de gestión, aprobamos un programa que lo llamamos PROGREXA, que tiene que ver con hacer el seguimiento de nuestro graduado de seguimiento en el sentido de que una vez que se termina esta formación de grado o de posgrado y el graduado se inserta en el medio, nosotros queremos tener mucho más vinculación para que haya una retroalimentación. Si bien en este periodo de gestión hemos tratado de fortalecerlo, creemos que eso es una cuestión pendiente. Después estamos también bastante abocados a mejorar todos nuestros sistemas administrativos y procedimentales, que eso estamos haciendo un trabajo muy interesante con los no docentes, también tenemos un proyecto que nos da marco institucional para trabajar con eso y ellos están muy entusiasmados y muy compenetrados con esto, también es algo que nos gustaría en la próxima gestión estar concretándolo y seguramente estamos avanzando sobre una oferta nueva que tenemos de grado, que si bien ya se trató y se formalizó en nuestro consejo directivo, hay que continuar con las instancias, como es la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad, que creemos que realmente es dar respuesta al medio, es una carrera que se gestó teniendo en cuenta todas nuestras capacidades, posibilidades como institución, pero también pensando en lo que el medio requiere y necesita, así que son muchos proyectos para concretar.